En el mundo de las redes sociales, las coincidencias a veces pueden dar lugar a situaciones realmente sorprendentes y humorísticas. Recientemente, un video compartido por el usuario arroba cuenta incolante23 y difundido por la cuenta arroba cabronasi ha desatado risas y comentarios divertidos al mostrar un parecido insólito entre la cantante colombiana Shakira y una representación de una mujer, Neandertal en una exposición de Francia. La artista colombiana ha sido noticia por mucho tiempo debido a su sonado divorcio de Gerard Piqué y por todo lo que vino después, desde su sesión con Bizarrap, hasta su supuesto romance con Lewis Hamilton, la barranquillera no deja de estar en boca de todos. Tras la separación del padre de sus hijos, la colombiana se ha dejado verde espampanante y hermosa, como si hubiera resurgido. Sin embargo, a pesar de que la intérprete se encuentra en la cima del éxito no se salvó de las críticas y burlas por una imagen que se viralizó en las redes. Y es que la fotografía en cuestión pertenece a un museo de prehistoria que demuestra cómo era la apariencia de las mujeres Neandertales. Pero lo curioso de este asunto tiene que ver con la imagen que usaron, es una de la cantante, solo que sus rasgos están modificados como el de un homínido. Todo este asunto provocó la indignación de sus seguidores. Fue a través de fotografías que circulan en redes sociales, en donde un usuario notó el parecido entre la mujer Neandertal y la colombiana luego de visitar el Museo Parque de Europa dedicado a los dinosaurios y la prehistoria, en Messe, Francia. Si comparamos la imagen con una fotografía real de Chuck, la forma de los ojos, la mirada, la nariz chata y la boca, aunque estirada y con la cara mucho más cuadrada, como era propio de los hombres y mujeres de la antigüedad, recuerdan muchísimo a las suaves facciones de la artista colombiana. Incluso el tipo de pelo se podría corresponder fácilmente a la época en la que cantaba su Jeeps Don't Lie. El video, como no podía ser de otra manera, ha generado comentarios cómicos en línea, como, ciega, sordomuda, Neandertal, en referencia a una de las canciones más famosas de la cantante, o por ejemplo que de fondo suena, antropología, en lugar de, antología, el famoso tema de la Barranquillera. Por su parte, otro usuario fue un tanto más directo y escribió, Shakira, Shakira, ¿eres tú? Y es que el parecido con la intérprete del Waka Waka es espectacular. Sin embargo, la creatividad y el ingenio de los comentarios no se detuvieron allí. Algunos usuarios aprovecharon la oportunidad para hacer referencia a la relación anterior de Shakira con el futbolista Gerard Piqué. Un comentario rezaba, y su pareja era Gerard Piqué Piedra. Sin embargo, el breve clip también causó indignación por la comparación entre los rasgos de Shakira y los del personaje ubicado en la prehistoria, que falta de respeto. No me parece nada gracioso, ¿por qué dan por hecho que es una mujer? ¿Acaso le han preguntado? Cuanta ignorancia, reaccionaron los inconformes fanáticos de la cantante. Si bien a muchos les pareció una increíble coincidencia, la verdad es que la imagen de Shakira Neandertal fue un experimento que llevó a cabo la revista National Geographic hace ya varios años atrás. El objetivo de este tipo de ilustraciones era el de explicar e ilustrar, de una manera más llamativa, la teoría de la evolución de las especies para que más personas pudieran entenderla. Y vaya que lo lograron.